Bienvenidos a Proyecto Arceus, donde exploramos los misterios más fascinantes de nuestro mundo. Hoy, sumérgete con nosotros en las profundidades del océano para descubrir la enigmática leyenda de los Ningen, unas criaturas que han cautivado la imaginación y generado debates entre creyentes y escépticos. ¿Son simples mitos o hay algo más en las oscuras aguas que aún no comprendemos? Acompáñanos en este viaje para explorar los secretos de los Ningen. Ahora que hemos sumergido nuestros pensamientos en la idea de los Ningen, es hora de entender quiénes son realmente. Los Ningen son descritos comúnmente como misteriosas criaturas humanoides que habitan las profundidades de los océanos, especialmente en las aguas frías que rodean la Antártida. Su apariencia es, sin duda, única. Se dice que tienen una estructura similar a la humana, con brazos, piernas y una cabeza, pero con algunas peculiaridades notables. La piel de los Ningen se describe como suave y pálida, a menudo comparada con el color del hielo. Su tamaño es impresionante, alcanzando longitudes que superan los 20 metros. Sí, hablamos de criaturas que podrían rivalizar con ballenas en tamaño. ¿Cómo es posible que existan estas enormes criaturas humanoides en las profundidades inexploradas de nuestros océanos? Vamos a adentrarnos en sus orígenes y en la rica mitología que rodea a los Ningen. Pero antes de sumergirnos aún más en el misterio de los Ningen, es crucial comprender su origen y la fascinante conexión que tienen con el folclore japonés. A la presencia de criaturas humanoides en mitos y leyendas japonesas no es nueva. En el folclore de Japón, existen relatos de seres acuáticos que habitan en las profundidades de los océanos, pero los Ningen se destacan por su singularidad. La palabra Ningen en japonés se traduce literalmente como humano. Esto refleja la creencia de que estas criaturas, de alguna manera, comparten similitudes con nosotros, a pesar de su entorno acuático. A lo largo del tiempo, la leyenda de los Ningen ha evolucionado, fusionando elementos de la tradición oral con relatos escritos. Algunos sugieren que estas historias podrían haberse originado como explicaciones para fenómenos naturales desconocidos, mientras que otros creen que los avistamientos reales han contribuido a la persistencia de esta misteriosa leyenda. ¿Son los Ningen solo figuras de cuentos o hay algo más en estas narrativas que debamos considerar? Sigamos explorando en la siguiente sección. Hasta ahora, hemos desentrañado la mitología y los orígenes de los Ningen. Ahora, pasemos a las teorías que intentan arrojar luz sobre la posible existencia de estas misteriosas criaturas. A algunos científicos sugieren que la existencia de los Ningen podría ser explicada a través de teorías biológicas. ¿Podrían ser el resultado de adaptaciones evolutivas extraordinarias que les permiten habitar las profundidades más oscuras de nuestros océanos, o tal vez, representan una rama desconocida de la evolución marina? Pero, ¿es esta la única explicación plausible? Vamos a explorar ahora las teorías más allá del ámbito científico. Existen teorías más fantásticas que rodean a los Ningen, vinculándolos con lo paranormal y la criptozoología. ¿Podrían estas criaturas tener una conexión más allá de lo que la ciencia convencional puede explicar? A algunos sugieren que los Ningen podrían estar vinculados a otras leyendas marinas o incluso ser una forma de vida desconocida que desafía nuestras comprensiones convencionales del mundo natural. ¿Estamos ante una puerta abierta a lo inexplicable? Hasta este punto, hemos explorado la leyenda y las teorías que rodean a los Ningen, pero ahora nos sumergiremos en la sección más intrigante, los avistamientos y las evidencias que han dejado tras de sí. Ha habido numerosos informes de avistamientos de Ningen. Testimonios de pescadores, marineros y exploradores han descrito encuentros inusuales con estas enigmáticas criaturas. Uno de los lugares donde más se han avistado casos de Ningen es en la Antártida, donde los marineros afirman haber visto a estos seres emergiendo del agua y sus alrededores. Pero, ¿qué evidencia respalda estas afirmaciones? A la autenticidad de estos avistamientos ha sido objeto de intenso debate. Algunas fotografías y videos han circulado en Internet, pero su veracidad es cuestionada por la comunidad científica y escéptica. ¿Podrían estas imágenes simplemente reflejar fenómenos naturales, malentendidos o incluso fraudes? La verdad detrás de los Ningen podría estar entrelazada con la complejidad de nuestro vasto y aún inexplorado océano. Hemos explorado las profundidades del misterio de los Ningen, desde sus raíces en el folclore japonés hasta las teorías científicas y paranormales que rodean su existencia. Antes de que subamos a la superficie, hagamos una breve recapitulación de lo que hemos descubierto. Los Ningen, esas misteriosas criaturas humanoides de las profundidades, han dejado una huella intrigante en las mentes de aquellos que buscan respuestas en los océanos desconocidos. Desde las leyendas japonesas hasta los posibles avistamientos modernos, hemos explorado las diversas facetas de esta enigmática historia. La verdadera pregunta persiste, ¿existen realmente los Ningen o son simplemente creaciones de nuestra imaginación colectiva? En este viaje, te hemos proporcionado información, pero la conclusión final recae en ti. ¿Crees en la existencia de los Ningen o consideras que es simplemente un mito más en el vasto océano de leyendas? Comparte tus pensamientos, teorías y experiencias en los comentarios. Este es un tema que sigue desafiando nuestras comprensiones y tu perspectiva podría ser clave. Agradecemos tu compañía en este fascinante viaje submarino. Si disfrutaste explorando los misterios de los Ningen, asegúrate de suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte futuras expediciones a lo desconocido. Hasta la próxima, cuando nos sumerjamos nuevamente en los secretos que el mundo tiene para ofrecer, hasta pronto.